Chau, hola, que tal, mi raza, aquí nos encontramos en la subasta, hoy es sábado y tenemos subasta, tenemos subasta ahora, pero para comenzar la subasta tenemos que hacer una junta con los trabajadores porque la neta se está saliendo del control esto, ok, vamos a hablar con los chalantes, a ver cómo se van a poner las cosas, muchachos, hey, Ramiro, vete wey, vamos a una junta, vete don Ramiro, yo pienso que mi humilde opinión no se está saliendo de control, sino que estás creciendo, eso es lo que pasa, claro que sí señor, disculpe, es mi humilde opinión, vamos a entrar, no, que está pasando, doctor, que está pasando, déjase para acá, déjase para acá por favor, vamos a tener una juntita a todos, todos, aumento de sueldo, que ahora, a ver, a ver, tómense las curvas como deben de ser, a ver, donde está el chilano, ok, primeramente, buenos días a todos, buenos días, traes tu radio chilano, donde está, ok, porque no traes el radio, primeramente, primeramente tienen que tener su radio cada uno activado, ok, gracias, segunda, se va a cancelar puerta abierta, ya no se va a acertar ningún carro, el que quiera tiene que dirigirse conmigo, ok, yo sé que tú ahorita estás ocupado, estás haciendo tu chamba, yo sé, y se te está yendo el, 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 lo que andas haciendo, desafortunadamente, no le has agarrado bien el clavo a esto, porque esto, sí, para meter un carro es bien fácil, sí, es bien fácil para meterlo, yo sé que hay 100 carros, ¿ah? neta, me lo juras, en una noche, yo sé que están llegando carros, eso es lo que te descontrola, en una noche, puedes meter 20, 30 carros, el problema, yo sé que se te descontrola, que yo sé que quieres vender carros, pero ahorita, no se ha dado la oportunidad igual, porque estamos enfocando a que esta madre crezca, en la que su bata apenas empieza a crecer, si te das cuenta, tenemos tres semanas que le metimos mucho dinero a esta madre, y a lo mejor ustedes piensan que ganamos mucho dinero, pero no saben lo que hay atrás de la inversión, a lo mejor tú también piensas que me estoy cuajando de dinero, pero atrás de la inversión, si ganamos 20, 30 mil dólares, estamos invirtiendo 15, 20 mil para que esta madre crezca, ¿tú crees que Isaac se va a quedar aquí hasta las 10 de la noche por 20 dólares o por 500 dólares? ¿Ustedes creen que la compañía de internet es gratis? No gratis, es mucho dinero que se está gastando, si usted está trabajando, yo sé que te frustra, porque no es algo nuevo que estás haciendo, pero tenemos que estar en un canal todos, creo que es muy obvio que sí, ahorita la puerta se tiene que tener cerrada, ya no se va a abrir hasta acá, yo me voy a encargar la puerta, ustedes tienen que hacer su jale, tú acabas de hacer tu jale, chilango acaba de hacer tu jale, ayer desafortunadamente me estuvo hablando él que no quería ir a recorrer un carro, tú un chilango, esto tiene que ser un equipo, la neta, güey, te está pagando, yo sé que a veces te quiere decir temprano, yo también, pero este negocio, si nos da más, todos vamos a ganar más, aquí tenemos que dejar a un lado los cejos, que ese puto no me paga, que ese puto no me paga, a mí el mal me dice, güey, somos socios, la cuenta es que somos socios, si yo soy bueno y eres malo, pues así es el pedo, tenemos que aguantarla, somos amigos, pero en la amistad, se hace a un lado y estamos en el trabajo, e independientemente de eso, aún así yo sigo siendo su amigo de todos ustedes, yo no quiero que tengan mal entendido, si el abacho es cabrón, es enojón, es lo que le quieran, pero es mi socio, es mi socio, no es que no le haga rollo la chamba esa, sino que toda la mañana, desde las 9, está la raza viniendo por dentro de los pagos y yo me pongo a hacer eso y dejo a hacer eso. Ok, esto va a cambiar el lunes, porque el lunes va a ver, vamos a hacer un equipo nuevo, vamos a poner a una secretaria que se va a encargar de entregar títulos, se va a encargar de recibir pagos, tú ya no vas a hacer eso, si lo estabas haciendo es porque no vendíamos tantos carros, vendíamos 15 carros, 20 carros, eso hasta yo lo hacía, Juanito o Ramiro. Ah, caray, eso sí me interesa. Pero ya esto se va a acabar, y ahorita si estamos vendiendo 100 carros por semana, va a haber un, como digo, un control mejor, donde va a cachar uno, otro va a batear, otro va a recibir, y es todo. Tienes que frustrar, tienes que frustrar que yo hago esto, que yo hago aquello, yo les voy a decir una cosa, las otras subastas se van a las 2, 3 de la mañana, haciendo lo que hizo Isaac anoche, poniendo los carros en internet, las llaves, los títulos, nos tenemos... ¿Ayer se supiste a la hora que nos ponen a nosotros? Porque a las 10 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. Es por eso que ahora se les trajo tamales para que... ¿Por qué se fueron tan tarde? Ok, pero es normal, es que es un negocio. Yo quisiera también quedarme temprano, pero ustedes no saben lo que... Yo me levanto a las 6 de la mañana, ando comprando carros, ando peleando con la gente, ando caminando, yo también llego bien puteado, así como tú te cansas, también usted, yo también me canso. No crean que porque yo soy el jefe, o soy el chino... No, yo no soy el chino, soy igual que ustedes, pero hay que comprender que este es un negocio. Es que van a llegar muy tarde los carros, pues nos engasamos más, ¿verdad? Y yo llegué y llegué ahí, el viernes, ¿eh? Debe haber un orden de entrega, Juan, porque tenemos dos días para... Pero eso no se puede controlar. Yo digo que eso no se puede controlar ahorita, porque los carros ellos los están comprando un día antes. Entonces, el transporte no nos puede traer de un día a otro. No los de ellos, no los de ellos, los externos. ¡Aguanta! Entonces nosotros, ¿cuál va a ser nuestra motivación? Tú ponte en el lado de los trabajadores. No estoy. Ok, ok. Tú ponte en el otro lado. Tú quédate hasta las 12, una de la mañana. Sí, pero es que yo ya pasé eso. Y ya lo pasé, papá. Yo ya pasé a estar hasta las 3, 4 de la mañana. Y le consta a él, porque yo llevaba a San Bernardino 20, 30 carros. Y yo me quedaba a lavar mis carros. Pero desafortunadamente... Cuente. Desafortunadamente y afortunadamente, gracias a Dios, ya pasé eso. Ya lo pasé. Yo ganaba 300, 400 bolas. Más los carros que yo vendía. Yo ya pasé eso. Y no creas que es como tú, güey. Yo tengo pagos también. Muchos pagos. Tenía que quedarme a lavar carros, a llevar carros. Eran las 2 de la mañana. Y dejábamos carros parqueados en San Bernardino ahí. Y la hablábamos ahí. Ahí te dejé los carros. Las llaves están... Y lavándolos, güey. Y trabajaba para el mar. Yo al mar me daba los carros. Me los prestaba. Bien pensado, Woody. Y así era lo mismo. Oye, no puedes... No puedes... Si estamos trabajando... Y a ti te consta. Te consta a ti y a todos les consta que cuando nos ha ido bien, las cosas crecen. Todos ganan. No a futuro. Todos ganan más. ¿Cuánto ganas tú la semana? 600. ¿600 dólares? Ok. ¿Cuánto ganas tú la semana? 200 más. Me aumentaron esta semana 300. Fíjate. Porque veas, ¿eh? ¿Por qué ganas 300 apenas? Porque estoy aprendiendo. ¿Cuánto ganabas en los carros? ¿Cuánto has ganado que te he dado oportunidad de vender? ¿Una semana? Dime la semana que más te ha ido. 700. ¿700? ¿En una semana? En una semana. Ok. Fíjate. Más sus 200, 300 que le hemos dado. Ok. Pero, güey, se motiva y está empezando. Ahorita me acaba de mandar un mensaje donde me está... Y lo digo honestamente. Está inconforme por lo que está ganando. ¿Sí o no? ¿Correcto o no? Sí. ¿Correcto? Pero es por la que cambió el sistema de trabajo, pues. Si se estuvieran vendiendo normal, pero todo gira por la buena publicidad que se esté en internet. ¿Pero estás inconforme? Sí, o sea, pues... ¿Y está bien? Sí. ¿Cómo dice el chileo? Está bien. Esta junta es para hablarse, esta junta. Y yo estoy de acuerdo con todos. No, no, pero es que sí se puede. Es que sí se puede porque... Entonces, ¿a futuro van a llegar las cosas mejores para nosotros? No es a futuro. Ya está. Va a ser muy pronto. A eso se le llama estrategia. El lunes va a cambiar porque ahí va a haber un rol de control. El lunes vamos a tener una junta con una persona que se va a engañar de toda la yarda. Una persona importante que va a llegar a hacer su trabajo como debe de ser. Ya me puedo preguntar. No va a haber orden. ¿Me puedo preguntar yo qué? Porque mira, si no hay orden, si no hay orden, no hay control. Y si no hay control, va a pasar lo que está pasando. Yo déjenme decirles que para mí, esa persona se va a encargar de todo el estrés que yo estoy recibiendo. Porque si una subasta vende 500 carros al mes, ¿te imaginas? Yo pienso que si vendemos 500 carros al mes, tú vas a ganar más, él va a ganar más, tú vas a ganar más, él va a ganar más. Pero va a ser una responsabilidad más tremenda. Si tú vas a una fábrica, te pagan a 13 la hora, ¿no? Por más bien, ¿no? 14. Levantate a las 4 de la mañana. ¿Cuánto le pagan a una fábrica, señor Victoria? Le están pagando alrededor de 380 dólares el mínimo. Por semana. Correcto. Quitándole todavía los taxis. 380 por semana, ganando, no sé. Se levantan a las 6 de la mañana y salen a las 3 de la tarde. 8 horas. 8 horas. ¿Cuántas horas trabajas aquí conmigo? Trabajas. Digo trabajadas. Ok. Trabajadas. Digo trabajadas. ¿Cuántas horas trabajas conmigo? Trabajadas. Trabajadas durante todo el día. Supongamos que me he tomado 2 horas. Bien trabajadas. Bien trabajadas. Las 7 horas, compa. 7 horas. 7 horas. ¿Acaso no los viste venir? Somos amigos, pero aquí en la oficina hay un trabajo, un rol de trabajo. El negocio es el negocio. Yo lo respeto y siempre lo sé respetar. No me gusta que si se le pide a alguien, como ayer el Chilago, que haga contra un carro. No quiere así el Chilago, porque yo estoy contando a ti, son carros míos también. O sea, si tú no quieres trabajar, si estás enojado con Mark, es estupido. Compa, ahí está. Se quedó a lavar carros. Nomás se fueron ellos y se fue. Se fue a comer tacos. Según iba a regresar. Y se desapareció. Cuando se volvió, me trajo tacos. Me dio mis tacos. No se abornó. No se abornó. Bueno, independientemente de la camaradería, recuerden que no trabajo, ni falta el que se va, ni sobra el que se queda. Es que todos sean unos compañeros y que Dios los bendiga. Sigan viniendo. Dijo el Mark que lo descansara al Chilago, pero le vamos a dar chance. Vamos a dar chance. Espérate, no, pero ya hablamos, ya hablamos. Ya hablamos. Aquí está un video. Y si la otra semana vamos a otro video, si este culero, si este culero se pasa, o sea, me dice, ay, yo, a mí me paga el pelón. Yo amo el pelón. Ey, lo bueno es que ya esto va a dar. Cálvase porque traje las rodilleras, por favor. Lo bueno que ya se te va a dar. ¿Puedo abrir a alguien para que se vane? No lo puedo abrir a nadie. Ya no van a dar un carro. Ya no van a dar un carro. Sigan viniendo, que Dios los bendiga. Buen día, Buen día, Buen día.